¡Amigos! ¡Milijuega del escandite, mi gente! ¡Amigos! Os tenéis que esconder todos ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! Los de mi equipo también ¡Escóndanse! ¡Ah! Tenéis que entrar dentro del banco, ¿eh, amigos? Tenéis que ir con la bici dentro del banco Y esconderos allí ¡Escó... No, no, no! ¡Coger la bici y vais al banco! ¡Mijente! ¡Mijente! ¡Coger la bici y vais al banco, cabrón! ¡Eso! ¡Coger la bici y vais al banco, cabrón! Vale, la idea es la siguiente, ¿vale? Somos 10 personas Yo no tengo el minimapa He quitado lo de que me muestra el nombre Como veis, ya no veo el nombre Vale, la idea es la siguiente Bueno, el mini juego está un poco hecho Vale, es que les está costando, ¿no? Llegar al banco Bueno, en fin Tenéis que llegar al banco, gente Y esconderos allí Los de mi equipo se van a esconder también en el banco Si yo los veo, pues digo su skin Y se tienen que salir de la partida, ¿vale? Y... Y los del otro equipo, pues los mato Con esto Ten cuenta y te mato, tonto Así que eso, ¿vale? Es la idea Tenéis hasta el minuto 13.30, amigos Para esconderos Yo que vosotros os hagáis prisa Jijijiji Jujujujujú Eh... Creo que es dentro del banco, gente El mini juego No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí A ver, vamos a comprobarlo Porque lo mismo Estamos haciendo aquí un poco el tonto, ¿eh? A ver Eh, no entendí Dice uno Pero ¿cómo que no entendiste? Pero, amigo Pero, bueno Bueno, el que hemos entendido, amigo No tiene mucho misterio ¿No, gente? Bueno, hay uno que acaba ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? Pero... Pero... Pero este porro, cabrón Ah, ¿por qué hay que entrar Por la puerta lateral? Vale, a ver Un momento ¿Por aquí se puede entrar? Bueno, gente Hay... De momento hay dificultades, ¿eh? De momento hay dificultades Para la iniciación del minijuego Un momentito, gente Un momentito Vamos a ver Vamos a ver Porque estos minijuegos Estos necesito que los crea Alguien De confianza A saber el minijuego Porque si no Jugar esto es un poquito Un poquito mierdis Ojo que tenemos audio Eh, bro Acabo de escuchar Que tocaba en la puerta ¿Ese era el audio? Gente Se escucha como que Vale, gente Podéis entrar por aquí Por la puerta trasera, ¿vale? Entra por la puerta trasera, amigos Como me subió la bicicleta Vale, gente Es que el juez Está muy gracioso Y ahora ha puesto un audio De que se escucha Como si le tocan la puerta Eh, juez Por favor Quita ese audio En plan Sin broma Porque Es que da mal rollo Es que da mal rollo, cabrón En plan Porque Creo que alguien Que esté solo en su casa Ahora mismo Al escuchar eso en el directo Si tiene puestos los cascos Y está solo en su casa Lo mismo ya no sabiendo Lo mismo acabo de perder Un big wear, ¿sabes? Lo mismo ahora mismo Le acaba de dar Un ataque cardíaco, ¿sabes? Ay, Dios mío, tío Vale Amigos Tenéis hasta el minuto 11 Para esconderos Abajo de la derecha Tenéis el marcador Os doy 50 segundos Esconderos, gente Solamente, vale Esconderse dentro del banco ¿Vale? No podéis salir, amigos Y yo tengo hasta el minuto Hasta el minuto 6 Para encontraros 5 minutos Gente, está bien, ¿no? Dentro del banco Está bien, gente ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, amigos ¿O qué? Lo veo, ¿no? Sí, ya lo veo bien, gente Sí, sí 5 minutitos, gente Son 9 personas, cabrón Son bastantes personas, gente Vale Quedan 13 segundos, amigos Voy a esconderse Porque, Dani Nunca va a ir a por vosotros, gente Me voy de cita Con esta muchachita ¿A dónde vamos, cariño? Quita del medio Yo lo quiero es tu coche Soy un... Un hombre interesado Ay, de verdad ¿Cómo? ¿Que me vas a denunciar por el robo? ¡Jamás! Vale, gente Podemos comenzar con el minijuego ¡Ah! Tengo el minijuego Nah, es que soy gilipollas Vale, tengo hasta el minuto 6, gente Tengo que darme muchísima prisa Hasta el minuto 6 de GTA 6 Ya no se me olvida Como hay alguien que haya puesto C4 Y me mate con los C4 No juega más Hasta dentro de 4 años Vale Empecemos por la planta baja, gente Tiene que haber alguien Que se ha escondido aquí al principio ¿No creéis? ¿Por qué se escucha como... Se escucha como C4 A ver, espérate un segundo ¿Habrá alguien escondido dentro del cajero? ¡Quita que tengo prisa! Ay, de verdad Me ha recordado esto a mis épocas De antes de que yo fuera streamer Que me dedicaba a robarle a abuelitas En los cajeros Ha habido una señora que está trabajando Nada, yo hay cosas en esta vida Gente, que no comprendo Nada, yo hay cosas en esta vida Que jamás comprenderé en mi vida, gente De verdad te lo digo Debajo de la escalera hay alguien Vale, gente, yo creo que nos vamos a encontrar Todos el tirón A ver, pueden estar en Cualquier lugar Chiquiplay El ratoncita se tiene que salir De la partida, es de mi equipo Que te lo puedo matarlo ¿Ha llenado todo de C4? ¡Ay, loco, tío! ¡Ajá, te da más audio! Vale, creo que aquí no hay muchos Sipios donde esconderse, ¿no, amigos? De verdad, creo que es la primera vez En mi vida que me encanta Que me den en el culo, tío ¡Ay, de verdad! ¡Qué buena manera de acabar la ronda! ¡Claro, gente! Aunque no encuentre a los de mi equipo ¡Se acabó la ronda cuando mataste a los del otro equipo! ¡Ah! ¡No, vale! Eso es que también se acabó a los de mi equipo Por favor, gente Que haya algún creador que quede esto bien Porque a mí me ha dado un chongo, tío Vale, amigos Se tienen que salir los de... Los de mi equipo Porque, en fin, no tiene sentido Vale Y ahora... Bueno, ahora me tenéis que encontrar vosotros a mí Ya podéis venir a por mí Y tenéis hasta el minuto... Once Para encontrarme y matarme Y solamente podéis matarme a puño No podéis dispararme, gente Para que sea más emocionante Y yo sí puedo escapar Y no podéis hacer metagaming Y ver dónde estoy Obviamente, ¿eh? Gente, es que en el banco No podemos escondernos en ningún sitio, chicos Más gente, es que lo del banco Es una mierda, ¿eh? Tremenda mierda lo del banco, cabrón Es que no puedo entrar No está abierto ni esto, cabrón Pero, ¿dónde me escondo? No, no puedo No puedo Que no puedes disparar Tantita Hasta el minuto 11 tienen para matarme Me puedo escapar corriendo, ¿eh? Si quiero La puerta ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Ah, con C4 Gente Son mentiras, ¿no? Gente ¿Es verdad? ¿Frané López Abre la puerta con C4? ¿Es verdad? Me queda un minuto y medio Un minuto. 1 minuto 5 55 segundos Bro Está dormido eh Bro vaya sueño Ritining Bro Bro ¿Qué pasó mi gente? Sigan, sigan por aquí Sigan siguiéndome Eso Bueno gente Edwin Gente Soy el mejor jugador de Escondida del Mondado Vale gente Última ronda Ellos tienen que esconderse Y ahora vais a tener muy poco tiempo Tengo que hacerlo rápido ¿Vale? Eh Vais a tener Hasta el minuto 11 ¿Vale? Hasta el minuto 11 Si no os mato habéis ganado Vale, voy a coger rápidamente Rápidamente, rápidamente Me voy ya Me voy ya Me voy ya Vale, hasta el minuto 11 Hasta el minuto 11 Hasta el minuto 11 Nos vamos, nos vamos, nos vamos Rápido, 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 rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Tiki, tiki Vale Que está esto muy raro hecho ¿Eh gente? Está un montón de raro Tío Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos Cuidado que no se me puede perder Ni un detallito Que aquí nada más entra Puede que alguien se haya quedado ¿Eh? Y no me haya dado cuenta Vale, no hay ni Dios Vale, calma, calma Pueden estar en cualquier rinconcito No puedo matar Calma, 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 calma Calma, rápido, rápido Gente, tengo hasta el minuto 11 Es que es muy pequeño esto, tío Lo sabía, tío Bueno, fue de menos Fíjate que yo también soy muy pícaro, tío En plan, miro en todas las esquinas ¿Sabes? Soy un pe... No me fío de nada ¿Sabes? Vale, me quedan dos ¿Me quedan dos? ¿Me quedan dos? Me quedan dos minutos, gente ¿Me quedan dos? ¡Uy! ¡Esta puerta se mueve! El mapache de mierda Me comió todos los huevos Está aquí, gente Si no está aquí, hemos perdido Quedan dos ¿Pero Macase da pollas? Gente, 54 segundos ¿Pero dónde se ha metido? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Gente! Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Eh, gente No tiene sentido No tiene sentido Que no hay más hueco Pero que no hay más sitio Vale, Macase da Te he encontrado ¿Pero podías decirme dónde estabas? Bro, bro, estoy ciego Hermano, no entiendo nada ¿Podrías decirme dónde estabas, Macase da? Llévame Se había bugueado No lo puedo creer ¿Dónde estabas? ¿Dónde, tío? Aquí Aquí ¡Mentirosa! Se la había bugueado, gente Y se ha metido en el subsuelo Increíble